y aparte de todo esto qué enseñanzas crees que te ha dado toda esta experiencia tanto en relación con la nutrición y la relación con la comida como en relación con la vida en general que supongo que habrá cosas que podrás extrapolar pues bueno en aquel momento ya te digo como no fue una cosa que yo de la cual yo fuera consciente pues en ese momento nada pero posteriormente ya cuando reconocí qué trastorno había tenido y por lo que había pasado pues obviamente saber por lo que he pasado analizar las causas y sacar aprendizaje de ello de que una cosa en mi vida se descontrole hay cosas que no puedes evitar que pasen en tu vida y además cosas que no dependen de ti cosa que yo particularmente con ese nivel de autoexigencia y de control pues tengo una alta intolerancia a la frustración por así decirlo aunque eso pues con los años y con la edad y trabajando en ello pues ha mejorado pero es no dejar que un elemento que entere tu vida genere un impacto tan grande en que al final eso luego repercuta una enfermedad para ti porque además la anorexia pues por el quizás por este componente social que tiene no solamente te afecta a ti sino que afecta a todos los demás afecta a tus relaciones personales también afecta al final a tu familia yo recuerdo mi familia decirme es que estás muy delgada continuamente está muy delgada está muy delgada como yo nunca dejé de comer ni delante ellos no comía solo que comía ultra 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 saludable hasta el punto de que no me echaba aceite en una ensalada claro ellos nunca nunca me vieron dejar de comer o sentarme en la mesa y cruzarme de brazos sin no comer yo comía normal solo comía muy sano entonces ellos también yo creo que lo yo creo que mi familia pues sufrió mucho por por mi culpa por lo que estaba pasando entonces no solamente te repercute a ti sino que repercute a todo tu entorno y bueno pues aprender eso que las cosas que no puedes manejar pues intentar que no te arrastren detrás que no te lleve eso a problemas serios e intentar pues aprender a gestionar la frustración a gestionar las cosas que no puedes controlar aunque bueno pues no siempre es no siempre es tan fácil en algún sitio hace poco leí en una frase que decía que todo lo que te pasa en tu vida es porque te tiene que pasar para que aprendas a ser feliz por ti mismo y ponían el ejemplo de por ejemplo un atasco de tráfico que va a depender todo de cómo tú te lo tomes una vez estás en un atasco hay mucha gente que se pone a pitar como si es que así se fueran a levantar los coches y fuera a pasar por debajo y se ponen de muy mal humor y otra gente directamente le da igual se pone la radio y disfruta del viaje aunque vaya a durar media hora más y esto es directamente porque hay que entender que hay cosas que no podemos controlar pero no por eso tenemos que digamos tomar otras decisiones que nos afecten sino que hay que aprender lo que podemos aprender de eso y punto y en este caso yo creo que se aplica bastante bien lo que lo que decían ahí es que no lo he explicado muy bien pero pero creo que es un caso en el que se aplica bastante bien porque al final te pasó algo que te ha ayudado digamos a crecer como persona y a saber que igual no tienes por qué exigirte tanto sino que puedes exigirte en lo que sí depende de ti en lo que sí es importante que igual el tema de la alimentación de bajar menos de 40 kilos no es muy importante en tu vida y de hecho es perjudicial pero por ejemplo los estudios si son importantes pero también te están limitando cuando estás en un exceso porque igualmente supongo que eso también te afectaba en el plano social no si si además pues eso yo creo que normalmente en las enfermedades mentales porque esto no deja de ser una enfermedad mental aunque haya tanto estigma al hablar de ello no hay un único componente desencadenante sino que es un sumatorio de una personalidad determinada junto con circunstancias en el ambiente o sea en tu familia en tus amigos en una mala relación que sale mal una experiencia traumática pues al final se van sumando un de cosas también por ejemplo en mi caso el estar estudiando la carrera pues también yo creo que fue un elemento que fue importante en quizás empeorar todo mi trastorno porque también eso me yo tenía que estudiar un montón exigía un montón y bueno al final si lo piensas es que yo estaba sufriendo por todos los lados sufría por mis estudios sufría por la comida sufría porque no podía hacer una vida normal con mi familia con mis amigos porque estaba pendiente de lo que comía entonces pues bueno es 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 duro pero sí he aprendido pues obviamente donde no quiero a un lugar oscuro en el que no quiero volver a tolerar mejor las frustraciones a asumir cosas que no dependen de mí que no puedo cambiar pero sí puedo se puedo manejar el cómo y cómo las asumo el cómo manejo esas situaciones hasta el punto de que no me repercuta porque pues eso la típica cosa está que dicen si un problema no puedes cambiarlo te deja de ser un problema entonces lo que no depende de mí pues no lo puedo cambiar y también pues posteriormente pues con cosas que me han pasado porque luego también pues me han ocurrido cosas quizás a tomármelas de otra de otra manera no a tener no me afecten tanto a nivel personal vale y cuentas también que digamos que tú de repente viste que había menos de 40 kilos en la báscula y fue como que te obligaste tú directamente a comer más pero normalmente se aconseja que en estos casos se pida ayuda tú tuviste ayuda de alguien o lo hiciste todo tú por tu cuenta sin decírselo a nadie no fue por mi cuenta pero fue por mi cuenta por el simple hecho que yo no reconocí lo que estaba pasando ahora pienso que si hubiera pedido ayuda en ese momento pues que me habría resultado mucho más fácil salir de ahí como como no fue una cosa reconocida como yo no me di cuenta de lo que me pasaba no pude pedir ayuda de nadie entonces es que no sé es es curioso porque es como que tú no reconoces que te pasa algo pero en el fondo sabes que te pasa algo y yo en el momento en el que veo menos de 40 kilos yo estoy consciente de que algo está mal y una parte de mi mente no quiere ver que eso está mal pero otra parte se da cuenta de que sí entonces ahí fue una lucha interna muy grande porque yo recuerdo obligarme a comer odiar la situación de tener que obligarme a comer porque era como estás perdiendo ese control que tanto tiempo te ha costado llegar a conseguir todos esos kilos que has bajado a base de autocontrol y de esfuerzo pero por otra parte sentir necesitas comer porque estás mal porque porque esto no puede ser porque no es normal que una persona de tu altura de tu talla tenga este peso y además que te encuentres como te encuentras entonces ahí sí que es una lucha interna complicada porque era por una parte lo que lo que mi mente controladora por así necesitaba que era recuperar ese control decir no es que tú tienes que estar controlando tu peso porque eso es controlar tu vida y tú quieres controlar tu vida y por otra parte el saber que mi salud estaba en juego que realmente eso me estaba afectando un montón de niveles de los cuales no era totalmente consciente es decir no tienes que obligarte a tienes que obligarte a comer y ahí es cuando el deporte empieza a jugar un papel muy importante en mi vida a raíz de empezar a comer y empezar a volver a encontrarme medianamente bien escucha como suena voz imposible va a llegar ya nadie me va a frenar ahora soy yo el que se va a levantar escucha como suena no 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 no